Eva Longoria y Pepe Bastón ya son padres. La pareja dio la bienvenida a su primer hijo al que han llamado Santiago Enrique este martes 19 de junio, según ha publicado en exclusiva la revista Hola en Estados Unidos. La actriz ha podido cumplir su sueño de formar una familia junto a su marido, con el que se casó en 2016. Tras meses de rumores, Eva Longoria confirmó por fin la buena noticia. Durante todos estos meses la intérprete no ha dudado en presumir en redes sociales y en alfombra roja su silueta y el desarrollo de esta bonita etapa. El bebé pone el broche de oro a la relación. La pareja se conoció en 2013 gracias a un amigo en común y desde entonces tuvieron claro que estaban hechos el uno para el otro. En todo este tiempo todo ha sido felicidad en la vida de Eva Longoria. Sin embargo, hace tan solo unos días tenía que hacer frente a una triste pérdida, la de uno de sus perros. Una noticia que empañó la recta final de su embarazo, ya que llevaba viviendo con él más de 10 años.